Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, muy amable de su parte Como siempre pidiéndote que nos regales un like Recuerda, suscríbete, comparte y da tu like Señores, en plena entrevista le pelaron la cara a la Claudia Ortiz Pero antes que todo veamos esto Gobierno de Estados Unidos designa una delegación de alto nivel Para la investidura del presidente Nayib Bukele La ceremonia se realizará este sábado en la Plaza Gerardo Barrio, San Salvador La Embajada de Estados Unidos en El Salvador Anunció el miércoles por medio de la red social Que la Casa Blanca designó una delegación presidencial de alto nivel Para participar en la ceremonia de la investidura presidencial de Nayib Bukele La delegación estadounidense, según informó la Embajadora de Estados Unidos Será liderada por el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorca Además, la integran William Duncan, Embajador de Estados Unidos Maritza Lago, Secretaría de Comercio Internacional de Estados Unidos Brian Nico, Secretario de Estados Adjuntos para el Hemisferio Occidental Y Julieta Valls, Secretaria de Estado de Población y Refugiados y Migración Y Daniel Erikson, Asesor Especial para el Presidente y Director para el Hemisferio Occidental Del Consejo Nacional de Seguridad Nacional La tarde de este miércoles, la cuenta X de Casa Blanca Invitó a la población sabadoreña en general a participar Este sábado 1 de junio de las 7 am En la ceremonia de investidura del Presidente de la República Nayib Bukele, que se realizará en la Plaza Gerardo Barrio Y aquí tenemos lo reflejado por la Casa Blanca Donde la Casa Blanca ha dicho que va a estar Y dice, nos honra Se lo voy a poner en grande Para que vea La primera potencia mundial En lo militar y en lo económico Estados Unidos dice Nos honra anunciar Que Casa Blanca ha designado A una delegación presidencial De alto nivel Liderada por el Secretario Nacional Alejandro Mayorga Para asistir este 1 de junio A la ceremonia de investidura Del Presidente de la República Nayib Bukele También el día de ayer El Presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro También hizo un llamado A todos sus colegas Para que se hicieran presente En lo que es La Toma de posesión Del Presidente de la República Nayib Bukele En los cuales Ya están llegando Todas las personas Invitadas a este evento Veamos lo que dijo Ernesto Castro Y para el sábado Primero de junio A las ocho horas Quedan convocados A la sesión plenaria Solemne Para recibir La protesta Constitucional Y dar posesión De sus cargos Al señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez Y al Vicepresidente Félix Augusto Antonio Ulloa Garay Haremos historia Diputados Aplausos 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 Y para el sábado Primero de junio A las Bueno Ahí está Pueblo salvadoreño La invitación Ahora bien En una En una Entrevista A la señora Claudia Ortiz La dejaron Entredicho Recuerden Entre los que Bueno Bueno Le voy a poner El video Primeramente Verdad Miren Veamos como La pusieron O En su propia Cara Le pelaron La cara Mira Que en lo que tiene Que en lo que tiene que ver Con nuestro Nuestro dinero Como ciudadanos Y ciudadanas También Siempre exista Una revisión Una rendición De cuentas Le toca Le toca ese papel ¿Verdad? Objetar Cuestionar Preguntar Ayer Lo platicamos Con Lili La vimos Dando declaraciones Creo que En el marco ese De la plenaria Diciendo que No iba Usted Como diputada A hacer Quorum El próximo Sábado En la Sesión Solemne De investidura Del presidente Bukele Lo que pasa Y decíamos Bueno Claudia no va a ir Claudia Ortiz No va a ir No sé Los diputados De Arena O de otros partidos Que son la oposición Bueno Arena Vamos Pero si hay Delegaciones De Estados Unidos Por ejemplo Que vienen Y serán parte De la De la ceremonia Viene el presidente Paraguay Viene Javier Emilei De Argentina Viene El de Ecuador Creo Costa Rica También ya Ya anunció Es decir Si hay digamos El reconocimiento De otros estados Por su Por el propio hecho De asistir A lo que va A ocurrir El sábado ¿Cómo ¿Cómo ve Esa situación? Creo que Los representantes De otros países Bueno Viene el rey Felipe VI Creo que Los representantes De otros estados De otros países Vienen justamente En representación De su pueblo ¿Verdad? A estrechar Vínculos Con el pueblo Salvadoreño Nuestro país Es soberano Y soberano Dentro Incluso De sus mismos Órganos de estado Como diputada También Estamos ahí Representando Más de 100 mil Personas Que votaron Por nosotros Casi 100 mil Personas Que votaron Por nosotros Entonces En representación También De aquellos Que nos han dado Su confianza Para Elevar su voz Y para También Ser coherentes Con el juramento Que se hizo Al inicio De esta legislatura Y en la anterior Legislatura Que es cumplir Y hacer cumplir La constitución Pues la decisión Ha sido No asistir Porque El objetivo Precisamente De ese evento Y de esa sesión Plenaria solemne Es Justamente Cometer Una violación Gravísima A nuestra Constitución Pero saben Que más allá De Si voy a asistir O no voy a asistir Lo más importante Es revisar Que ha pasado Estos cinco años Y que tú Vaya Le dijeron Como es eso Que usted no va a ir Si personalidades Como El rey de España Se va a ser presente Va a llegar Una delegación De alto nivel De la primera potencia Mundial De la primera potencia Militar Y económicamente Como Estados Unidos Que reconoce El liderazgo Y el gan Y el gan El presidente Nayib Bukele Llegarán Incluso Partidos de izquierda O gobernantes De izquierda Xiomara Castro De Honduras Va a llegar Una delegación De Brasil Va a llegar Daniel Novoa De Ecuador Javier Milei De Argentina Uruguay Paraguay También Se van a ser Presentes Entre otras Mandatarios Entonces La señora Claudia Ortiz Solo sirve Para memes Para empezar ¿Por qué no quieren ir? Porque Miren Miren cuál es la reacción Del pueblo Cuando dicen Que no va a ir La Claudia Ortiz Adelante producción El video 1 Vamos a ver Miren Participar de un evento Donde precisamente Se está cometiendo Una grave violación A la constitución Así que No voy a hacer Vaya Ahí está Ahí está Celebrando Porque la Claudia No va a ir Pero aquí Les tengo la razón ¿Por qué no va a ir? No van a ir En el pasado Cuando los políticos De ese entonces Que gobernaban La asamblea legislativa Asistieron a la toma De posesión Del presidente Nayib Bukele Sucedió Esto ¿Qué va a suceder Cuando los miren Llegar a ellos? Vamos Adelante Primera vez Los salpadoreños Participaron En un acto De posesión Presidencial Y se hicieron sentir Con agucheos A los diputados Y el presidente De la república saliente Los principales Los salpadoreños Participaron En un acto De posesión Presidencial Y se hicieron sentir Con agucheos A los diputados Y el presidente De la república saliente Los principales Reclamos Eran por temas De corrupción Y porque consideraban Que se han olvidado Del pueblo El acto Prácticamente Inició Con los agucheos A los diputados De la asamblea Legislativa Incluso Utilizaban Un dicho Muy conocido El descontento De los salvadoreños Era evidente Y esta Fue la ocasión Para manifestarlo Lo mismo ocurrió Cuando ingresó El presidente saliente Salvador Sánchez Serén Enseguida El ingreso Del señor presidente Constitucional De la república Y señora De Sánchez Serén Acompañados Por el señor Vicepresidente De la república Y señora Y señora De Ortiz Muchos sentían Que el gobierno Del FMLN Los había olvidado Vaya a eso es lo que le tiene miedo De la Claudia De la Claudia Y la Uy Espérenme Que he puesto el número Y las midajas Y las midajas Del partido O sea La oposición Midaja Que no sirve para nada Bola de inectos Que solo sirven Para estorbar Y para criticar Y no para abonar Al desarrollo De esta nación De nuestro pueblo Salvadoreño Le tienen miedo Al hinchamiento Público Le tienen miedo Al hinchamiento De la población Le tienen miedo A que le griten Sus verdades Ya siento Que el pueblo Le dice Libérenlo ya Y ya siento Que a la Marcela Villatoro Le gritan Devuelva los robados Cobarde Es lo que son Por eso es que No van a asistir A la toma de posesión Por cobardía Le tienen miedo Al soberano La Claudia Ortiz Se llena la jeta Diciendo Representamos A 100 mil votos 12 mil votos Son de Alejandra De Gabriela Guzmán De Gabriela Guzmán Ya que Ella arrastró 12 mil votos Y gracias a ella La Claudia Ortiz Es diputada Porque ni aun Los votos De Los Angelitos No le alcanzaban A la Claudia Ortiz Tuvieron que Unir Los votos De Gabriela Guzmán A la cual Nunca sacó pecho Para Para defenderla De los abusos Que ella declaró En contra De la De la chucha De Andy Feller Pero bueno También En la asamblea Legislativa Le dieron Otra pelada De cara Le dieron Hasta por debajo La lengua A la maestra Porque la señora No entiende La señora Es medio Rebelde Le vale la vida Le dicen Las cosas En la cara Pero ella Como que Como que No es con ella Así que Vamos a ver Aquí Pueblo Salvadoreño Lo que pasó Regálenme su like Por favor Que es de gratis Y es de choto Vamos al video La escuchada Falleció Por causas naturales Pero falleció Sin encontrar justicia Es doloroso Su tarea En el tema De darle justicia A las víctimas No está hecha No la han terminado ¿Por qué le están enviando Archivo a la ley? ¿Por qué ni siquiera Se estudió? ¿Por qué no han Escuchado a las víctimas? ¿Por qué mantienen La impunidad En nuestro país? La impunidad Del pasado Permite Y reproduce La impunidad Del presente Las asociaciones De víctimas Que deben estar Al centro De toda nuestra Actividad En relación A este tema Reclaman Que la asamblea Legislativa Pasada Fue la tercera Ahí pueden ver Que Claudia Ortiz No tiene la capacidad De dar un discurso Sin leer Mire Cuántas pausas Hizo Para dar un discurso Tiene que estar Leyendo El guión Que le mandan O sea ¿Qué clase De diputada Que no puede hablar Sin leer Un guión? Una diputada Que no tiene La capacidad Para expresarse Fluidamente Sin estar Viendo la computadora O la laptop Si no No habla La maitra Mire cuántas pausas Hace leyendo La maitra El Estado salvadoreño Detrás 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 de esa cortina De impunidad Que ha permitido Cuatro veces Esta asamblea Legislativa Yo le hago Un llamado A los salvadoreños Yo le hago Un llamado A las madres A las hijas A los padres A los tíos A los familiares De quien ha sufrido Una grave Violación A los derechos humanos Esto Que afectó A muchas familias Hace 40 Hace 30 Hace 20 años Otras violaciones A derechos humanos Como la desaparición Forzada De personas Por el Estado O por grupos criminales Que le ha sucedido A alguien más Eso Tiene que ver Con nosotros Tiene que ver Con cada uno De nosotros Tiene que ver Con ustedes Colegas diputados Porque también Son seres humanos Con una dignidad Que el Estado Tiene que proteger Porque si esta Asamblea Legislativa Le niega La justicia Ahí pueden ver La Claudia Ortiz La Claudia Ortiz Una diputada Habla de derechos humanos Pero por qué No habla De los derechos humanos Que fueron vulnerados Por los angelitos Los que gritaban Libérenlo ya ¿Por qué no salía A brincar O por qué no salía A las colonias A decir Dejen de matar A nuestro pueblo Dejen de De masacrar A nuestro pueblo Inocente ¿Acaso ellos No tenían A Acaso ellos No tenían Derechos humanos ¿Acaso ellos No merecían Que se defendieran? ¿De qué está hablando La Claudia Ortiz? Simplemente Una señora Tan hipócrita Doble cara Doble moral Que no tiene Es cínica La señora Venir a hablar De derechos humanos Cuando nunca Ha votado Por el régimen De sección Un régimen De sección Que ha venido A salvaguardar El primer derecho Humano De la población Que es A la vida Que es Al cual Los angelitos Que los familiares De los pandilleros Que dicen Que dicen En los reportajes O que dicen En las redes sociales Que votaron Por ella No le tuvieron Consideración A las personas Así que La señora No, no No puede hablar Si no está leyendo ¿Qué capacidad Tendrá? Y aún así Dice que va a ser La presidenta Del Salvador Pero bueno Viene un diputado Pecho peludo Donde se la dejó ir Doblada Sin miedo al éxito Así que Vamos a ver La respuesta Para esta maitra Y sin leer Y sin leer Al pueblo salvadoreño También Que está sintonizando Esta sesión plenaria A nuestros visitantes Hermanos Queridos De la diáspora También Que se hacen presente Y que también Nos sintonizan Que están pendientes ¿Qué podemos decir? Cinismo político El cinismo político Es aquel Del cual Hacen uso Personajes Políticos Para lucrarse De cualquier cosa Como puede ser Del dolor De las víctimas En lo particular Alguien que se lucra Del dolor De las víctimas No merece Mi respeto Pero hay algo Bien importante Que tenemos Que analizar Con respecto Al accionar De esta asamblea Legislativa Es La eficacia Y la eficiencia Con la que Se hacen Las cosas Yo estoy claro Que aquí Esta asamblea Legislativa Siempre fue Una sucursal De ratas Donde aquí Quien le daba La gana Traía la ley Que le daba La gana Pero nunca Atendiendo Las demandas Del pueblo Reales Aquí mandaba La ANEP Aquí mandaban Las organizaciones De la sociedad Civil Que se ofanan Que hablan De transparencia Les redactaban Las leyes A los diputados Y las venían A presentar Cínicamente Sin tener Ningún conocimiento De lo que En el fondo Estaban solicitando Porque este país Nunca fue gobernado Por los salvadoreños Los representantes Que se elegían Respondían A agendas Y a patrones Tenían jefes Y si algo Quiero dejar Yo claro Esta tarde Es que aquí Manda El pueblo No mandan ONGs Aquí no manda Roberto Rubio Un sinvergüenza Que está observado Y demandado En la fiscalía Al que le fuimos A poner un aviso Que agarraba sobresueldos Aquí no va a mandar Ninguna de esas ONGs Que se dan Golpes de pecho Hablando de derechos humanos Pero cuando este país Estuvo sumergido En el dolor En la violencia Viendo derramar sangre Viendo como nuestras mujeres Eran violadas Jamás Ninguna ONG Se pronunciaba Al contrario Le aplaudían A esos periodistas Cínicos Que hacían libros Que se iban a vivir Con los mareros Y que después Los premiaban En el extranjero Les encantaba Lucrarse Del dolor Por supuesto Que hay un antes Y un después Por supuesto Que Roma No se construyó En un día Y esta asamblea Legislativa Ha dado Señales Claras Por lo que Hemos trabajado En los tres años Anteriores De cuál Es nuestra Bueno Ahí está la respuesta Para la señora Claudia Ortiz Hasta le sacaron A bailar Al señor Rubio Que recibió Sobre sueldo De una ONG Que no sirvió Para nada E incluso La Claudia Ortiz Cuando estuvo En esa ONG ¿Por qué no alzaba La voz Por los derechos Humanos De las niñas De nuestros niños De nuestros jóvenes Que eran desaparecidos Que eran masacrados ¿Por qué se queraba Con la jeta callada La Claudia Ortiz? O sea que para ella Tiene que ser diputada Para alzar la voz O si no La vida del pueblo No tiene No tiene valor Los derechos humanos De la población No tienen valor Si no es diputada Hipócrita es lo que es Y al pueblo ¿Qué le importa Que asista o no A la toma de posesión Del presidente Nayib Bukele? Lo que importa es Que el 98% De la población Apoya al presidente Nayib Bukele Y esta maitra Que vaya preparando De que se abartara En el 2029 En adelante Porque la diáspora Vamos a ejercer Nuestro voto Si Dios nos tiene con vida Y se acordarán Que la diáspora Aplastará los votos De los familiares De los angelitos Que votaron Por esta maitra Que solo para estorbar Sigue Sirve Así que Déjenme su comentario Para vos amoreños Recuerden también Que tengo mi segundo canal La Neta SB Ya regresamos Después que nos regresó La luz Hemos pasado Casi tres días Sin luz Y sin internet Debido A las Tormentas terribles Que han habido Aquí en Texas Pero ya estamos De regreso Recuerden que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Es de gratis Y es de Choto Hoy hicimos un en vivo Que estuvo bien bonito No te lo puedes perder Búscame en mi segundo canal La Neta SB Nos vemos en otro video Y Salud Lulú